En el marco de la segunda jornada adelantada contra la violencia sexual, la Dirección Seccional Tolima logró la judicialización de 33 personas, de las cuales 13 fueron cobijadas con medida de aseguramiento intramural, hechos ocurridos en los municipios de Ibagué, Espinal y Chaparral, siendo sus victimarios, en la mayoría de los casos, miembros del núcleo familiar, siendo las víctimas los niños, niñas y adolescentes. Cabe resaltar un caso ocurrido en la ciudad de Ibagué de un profesor universitario, quien al parecer acosó sexualmente a cinco de sus estudiantes. Fiscalía habla con resultados.